¿Qué tal Nicolás? Claro, cerca de 10% subieron las acciones de la TAM este martes, luego de conocer que Qatar Airways entonces podría adquirir cerca del 10% del total de las acciones de la TAM. Y justamente para conocer más detalles de este acuerdo nos encontramos con Ignacio Cueto, gerente general de la TAM. Primero darle las gracias por conversar con CNN Chile y preguntarle entonces este acuerdo finalmente en qué se basa y si nos puede contar más detalles de eso. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente este es un reconocimiento a lo que hemos venido trabajando durante los últimos años y un espaldarazo a nuestro proyecto de Latinoamérica al mundo de la TAM. Una iniciativa que partió con un acercamiento de Qatar hace algunos meses atrás, a principios de año, y que terminó en esto que hemos visto que el aumento de capital del 10% de la compañía. Como decía, es un reconocimiento a lo que se ha venido haciendo. Por otro lado, nos tranquiliza y creemos que también es importante fortalecer nuestro balance, nuestro estado financiero. Y por otro lado, también nos da oportunidades para buscar una serie de conexiones y cómo nos vamos integrando como la TAM en Oriente Medio y Asia. Preguntarle entonces también por qué decidieron optar por Qatar. ¿Cuál fue el principal objetivo, digamos, de por qué tomaron esta decisión? Bueno, en primer lugar, nosotros a principios de año no estábamos buscando un aumento de capital, pero creo que ha llegado una oferta sustentable, que creo que valió la pena considerarla y llevarla al directorio. Y este decidió que se considerara y avanzar en las negociaciones. Finalmente, bueno, hoy día se traduce en este anuncio, que esperemos que se lleve a cabo en los próximos cuatro meses, de aquí a fin de año más o menos. El próximo 2 de septiembre, entonces, se realizará esta Junta Extraordinaria de Accionistas. ¿Cómo proyectan, entonces, lo que se va a dar en esa discusión finalmente? ¿Y qué es lo que ustedes pretenden lograr? ¿Qué se dé justamente ahí? Bueno, se va a llamar a Junta aproximadamente en esa fecha. Y nosotros creemos que efectivamente se va a empezar a llevar a cabo esta participación o se van a ceder los derechos de los accionistas mayoritarios para que Qatar ingrese a la compañía. Y el resto también veremos cuál es el comportamiento del resto, el resto del porcentaje de la propiedad de la compañía que están en el mercado. Hoy día vimos, como bien yo decía en la presentación, un alza de cerca de 10% entonces en las acciones de la TAM. ¿Cómo analizan ustedes esto de cara a lo que va a ser este acuerdo entonces junto a Qatar? Bueno, nos parece natural de que la acción iba a tener un aumento considerable durante la mañana también. Pero bueno, es parte de lo que tenía que suceder dado este anuncio. Veremos qué está significando de aquí en adelante. Yo creo que, como decía, nosotros estamos muy contentos, un muy buen reconocimiento para la compañía. Creemos que también nos ayuda y nos fortalece nuestro balance, lo que también es importante, da la coyuntura que hay en este minuto en la región, en Brasil. Y por otro lado, nos llena de esfuerzo y de esperanza de seguir avanzando en nuestro proyecto de mejorar nuestros resultados, mejorar los números que nosotros hemos tenido en cada uno de estos países, sobre todo en el último tiempo, después de esta integración con TAM. Obviamente la realidad de Brasil no ha sido fácil, la realidad de algunos de estos países, la coyuntura, tanto económica como política, lo hace cada vez más complejo. Pero estamos muy esperanzados de que esto salga bien, creo que esto es combustible, va a seguir avanzando. Y realmente creemos definitivamente que nuestro plan, nuestro proyecto de estar en Latinoamérica y ser realmente la línea más importante de esta región se está cumpliendo. Y felizmente viene Catar a apoyarnos y a reconocernos. Así ha ahondado usted en lo que tiene relación con la estrategia. Finalmente será este acuerdo que se alcanza también la intención de buscar un socio también que entregue mayor capital quizás entonces a lo que es la TAM? No, la verdad es que creemos, como te decía, de que nosotros facilitamos y buscamos un camino para que Catar entrara a esta compañía y manifestara su interés. Buscamos un buen precio, se hizo esta operación, no cambia para nada los planes que tenía la compañía, no cambia la intención de buscar, bueno, mejorar su resultado. Hay una serie de iniciativas de costo en la compañía que nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad de estos países que están más deprimidos, principalmente Brasil. Hemos hecho ajustes de oferta y tenemos que seguir trabajando en cada una de las realidades de los países donde nosotros participamos. Quiero preguntarle también con otras dudas que tienen relación, por ejemplo, con el poder de decisión que finalmente va a tener entonces Catar de aquí en adelante a raíz de este acuerdo. ¿Cuál va a ser y finalmente en qué se puede dilucidar ese acuerdo? Esto es una participación de Catar en la compañía de un 10% que le permitirá obviamente tener un director y más allá de eso no conlleva ningún pacto, ningún veto, no tiene mayor participación en la compañía que no sea a través de su director que se incorporará a la compañía una vez finalizada esta transacción. Creo que, como decía, ningún plan estratégico se va a haber afectado. Todos los acuerdos posibles, acuerdos comerciales que podamos tener con Catar los vamos a ir desarrollando. Hasta el momento no tenemos ninguno que se esté llevando a cabo, pero sin duda vamos a avanzar en una serie de iniciativas que se puede ir mirando en forma conjunto, dado que esta es una compañía de clase mundial, una compañía de muy buen servicio, por lo tanto las mejores prácticas que podamos llevar a cabo para también mejorar nuestro servicio acá, las vamos a considerar y vamos a trabajar en forma conjunta. ¿En cuanto a los focos estratégicos de desarrollo, ¿se mantiene el foco de desarrollo regional al menos? Definitivamente, nosotros seguimos con nuestro plan de desarrollo en la región, una compañía 100% latinoamericana, queremos llevar Latinoamérica al mundo y conectar el mundo con Latinoamérica. Yo creo que ese proyecto sigue muy presente y ahora más todavía, porque esto nos va a mejorar nuestra conectividad, con Medio Oriente y con Asia. Hablando de la conectividad, para explicar un poco a la gente también en qué se va a traducir esto para las personas, finalmente podríamos ver, por ejemplo, ofertas a pasajes al Medio Oriente. Nosotros vamos a esperar, obviamente, estudiar todas las iniciativas comerciales que puedan llevarse a cabo. Por ahora, Catar sabemos que es la sede del Mundial 2021, creo, por lo tanto, ojalá que nuestra selección quede clasificada para que tengamos muchos pasajeros y podamos llevarlo en esta gran alianza que tenemos. Así que, como te decía, muy contentos de esta incorporación de Catar a nuestro directorio y también a la acción en la propiedad de la compañía. Y creo que, sin duda, hay una serie de iniciativas que vamos a poder ir considerando y las iremos considerando, como digo, en el paso de los meses de aquí en adelante. Ignacio, otra duda de que quedaba finalmente con este acuerdo es qué va a pasar con los accionistas minoritarios también. Si nos puede explicar eso y aclararlo también, qué panorama van a adoptar después de alcanzar este acuerdo. Este es un acuerdo que lo único que hay es un aporte de capital donde todas las compañías, perdón, donde todos los accionistas pueden concurrir al aporte, al aumento de capital, los minoritarios, los mayoritarios, incluso los controladores. Por lo tanto, tanto los minoritarios como los no minoritarios tendrán que decidir si concurren a este aumento de capital y, en caso contrario, se verán sus derechos para que lo haga Catar. ¿Podríamos entender que entonces este acuerdo es una mezcla entre lo financiero con lo comercial entonces, Ignacio? Efectivamente, es una oportunidad financiera importante porque, obviamente, es un precio que nos da una tranquilidad y nos fortalece nuestros balances. Y, por otro lado, sin duda, siempre estas alianzas con compañías de mucho prestigio nos ayudan a estudiar una serie de oportunidades comerciales y de mejores prácticas que podremos ir viviendo en el camino. ¿Para eso en esa serie de oportunidades que haces alusión a lo mejor que podrían proyectarse en el tiempo? Las estudiaremos. Son, principalmente, mejores prácticas, como te decía, en la atención al cliente. Ellos también tienen mucha flota nueva y, obviamente, comercializan con aviones, motor, una serie de cosas que, sin duda, veremos en el camino si le podemos sacar ventaja en forma conjunta. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio Cueto, por conversar entonces con Agenda Económica. Una conversación, entonces, que tiene relación, como bien veíamos, Nicolás, con este acuerdo alcanzado entre Catar, la aerolínea Catar, y también, entonces, la TAM. Y podemos dilucidar un poco las dudas que quedaban frente a este acuerdo que, sin duda, fue una de las novedades económicas de este martes. Gracias. 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 Gracias.